Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir, por estar aquí. Como sabéis, esta es una mesa en la que se va a hablar de la distribución de cine independiente. Y bueno, hay tres exponentes fantásticos tenemos de la distribución independiente en este país. Primero me voy a presentar yo, yo soy Carlas Montiel, trabajo en una distribuidora latinoamericana que distribuimos en toda América Latina, desde México hasta el final, hasta abajo del todo. Y bueno, yo voy a ejercer de moderador en esta mesa. Entonces, os presento aquí a mi izquierda, primero Igor, Igor Ibeas, de Iguan. Puedes decir tú qué es lo que hacéis y quiénes sois. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Iguan es la distribuidora independiente de cine comercial. Ya sé que las palabras parecen que pueden ser un poco contradictorias, pero creo que a lo largo de hoy hablaremos un poquito de eso. Bueno, pues por cuota de mercado probablemente la más importante del país. Pertencemos a un grupo canadiense. ¿Se me escucha? Operamos en mercados desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Benelux y luego con acuerdos también en Francia y en Alemania. Y en España nos encargamos, distribuimos entre las 20 y las 30 películas en cine al año, con sus explotaciones posteriores. Nuestra cuota de mercado, el mercado español, más o menos está entre, dependiendo del año, pues entre un 7 hasta un 11 por ciento y en esos niveles de cuota de mercado competimos mayoritariamente con los estudios de Hollywood. Y bueno, yo soy el director general adjunto de la compañía. Aquí en España somos unos 40 empleados y bueno, distribuimos mayoritariamente cine americano y lo complementamos con unas 4 o 5 películas nacionales, aunque también en algún caso hacemos excepciones y hemos distribuido cines de otras nacionalidades, pero no es lo más habitual en nuestro slate. Adolfo, Adolfo Blanco, con una fantástica trayectoria profesional desde... ¿Hace cuántos años ya que te dedicas a la distribución? Pues desde el año 92. Desde el 92. Pues 23 años. ¿Es el propietario de A Contra Corriente? Bueno, soy un accionista. Un accionista. Sí, hay otros accionistas por aquí, lo cual me cohibe bastante porque no podré decir mentiras. Pero bueno, no, sí, A Contra Corriente es una empresa de capital 100% español. Somos una empresa catalana, estamos en la calle Lincoln, al lado de Loto Suits, en esa misma calle. Y nosotros como proyecto, la verdad es que es un proyecto que surge muy naturalmente un poquito de la experiencia, de trabajo que traemos de los años, pues las personas que estamos allá. El equipo que está allá, en el fondo, es un equipo que llevamos, aunque a Contra Corriente como tal, tiene, creo que, poco más de seis años. Como equipo, pues llevábamos ya, pues, más de diez o casi doce años juntos porque habíamos sido en otro Films. Luego algunos habíamos trabajado incluso juntos en Dea Planeta, que también estuvimos allí con Marta. Antes en Filmax, es decir, hay un recorrido por las distribuidoras de Cataluña que te lleva al final a tener un equipo que yo creo que hacemos un equipo bueno. Tenemos gente muy buena en el equipo. Somos un equipo, somos trece personas en la parte de distribución. Luego hay dos personas y media, diría yo, en cosas más de producción y otros berenjenales. Y desde el año pasado, pues, también tenemos algunos intereses en exhibición porque nos quedamos con un negocio, un pequeño negocio de cines que, gracias a Dios, no nos ocupa demasiado tiempo y la verdad es que los tines van bien. Y, bueno, pues, el tener ahí una presencia accionarial nos permite algo muy difícil para un distribuidor independiente que es tener casi, casi garantizado que cualquiera de nuestras películas, incluso las más flojas, van a tener una salida en Madrid. Lo cual ahora tiene un valor muy grande. Dicho eso, pues, yo creo que ya... Muy bien. Ferran. Y Ferran acaba de llegar también con una dilatada experiencia en la distribución cinematográfica en España. Un experto en televisión, en ventas a la televisión, sobre todo. Bueno, y además se está riendo. Un muy buen escritor. Ferran, habla de la aventura audiovisual. Más vale que hable yo, sí. Bueno, pues, la aventura es una empresa muy diferente de Iguan y de Acontracorriente. Nosotros, si el 100% del capital es nuestro, somos cuatro socios principalmente y tres de ellos dedicados a la distribuidora. Después tenemos una serie de colaboradores externos, pero a los que recurrimos cuando es necesario. Y primordialmente tenemos una línea de distribución de cine más comercial destinado a la televisión que nos permite costear lo que realmente nos gusta, que es salir con películas de siete, diez, doce, veinte copias en salas, primordialmente de versión original. Y, bueno, es como... no, no. Por ahí llaman... hay agentes de ventas boutique o distribuidoras boutique. Podría parecerse a esto. O sea, es una forma de hacer que, aparte de ganar dinero, todos estamos en esto para ganar dinero. Eso no podemos negarlo. Pero para nosotros es primordial disfrutar con lo que hacemos y sentir que las películas que traemos nos aportan algo a nivel personal también. Y en esas estamos. Un poco la manera en la que nos hemos planteado un poco el organizar esta mesa es que, bueno, vosotros en cualquier momento, por favor, interrumpirnos, preguntar todo lo que se os ocurra y estoy seguro que ellos tendrán las respuestas más adecuadas para vuestras preguntas. El punto de partida un poco de esta mesa era hablar de los nuevos paisajes, de la distribución independiente. Esto es como muy genérico, quizás, ¿no? No sé, por ejemplo, quizás voy a ir uno por uno. ¿Qué cambios estáis viendo en los últimos, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años? No sé, tú mismo, Igor. ¿Cómo estás viendo la situación en estos momentos y qué prevés que pueda acabar pasando en el futuro? Bueno, pues, para nosotros que, evidentemente, nos diferenciamos un poquito, no tanto con Adolfo, tenemos más puntos en común, pero o nos acercamos más dentro del mundo independiente hacia la distribución de películas mainstream o comerciales o con necesidades de salida e de inversión más potentes las estructuras o los cambios van un poquito más lentos, porque, desgraciadamente, cuanto el volumen es más grande y estás manejando presupuestos más importantes, hay mayor inmovilismo y, además, hay que manejar una serie de ventanas y una serie de explotaciones posteriores que te permiten menos juego o es un poquito menos flexible. Entonces, aunque el modelo tradicional de explotación con ventanas, siendo el cine el primer escaparate, la gran primera explotación, sigue siendo, en el 99% de los casos, nuestra forma de trabajar, sí que es verdad que se empieza a ver nuevas formas de explotar la película, fundamentalmente por detrás, por detrás o nuevo tipo de ingresos que nos permiten que el modelo o la tipología de película que puede ser un éxito, que entendemos que puede ser un éxito, cambia un poquito y las dimensiones o el peso de lo que es la explotación cinematográfica, pues empieza a tener otro tipo de valor. Hasta ahora, en España estábamos en un mercado, o aún seguimos, pero parece que empezamos a ver ciertas tendencias positivas en el que las explotaciones principales únicamente se limitan al cine, a la primera ventana y a la venta de televisión en abierto. Todavía somos bastante extremos en esas dos explotaciones cuando hablamos de cine comercial. Por lo tanto, eso a nosotros, ya desde el punto de vista de la adquisición de producto y cómo vamos a presentar toda la explotación, nos marca y evidentemente buscamos producto que luego podamos vender a las televisiones de manera correcta. Eso en otros países de nuestro entorno cercano incluido, pues no es así porque el peso de las televisiones es distinta, los mercados de home entertainment o incluso de digital tienen otro peso, hay otras ventanas de televisión, fundamentalmente la ventana de pay televisión o el cable, que tienen un perfil de consumidor y un perfil de películas distinto y permite que se acceda a otro tipo de películas o que las explotaciones sean diferentes. Entonces, en la medida en que estamos evolucionando y la ventana de televisión, aun siendo vital, empieza a tener algo menos de peso y podemos permitirnos, ya sea con otros ingresos posteriores, de otro tipo, cambiar la tipología del producto e incluso que los costes de lanzamiento de una película en cines los podamos manejar de una manera distinta, pues podemos acceder a otro tipo de producto con otro tipo de explotación, pero en reglas generales a día de hoy seguimos un poquito con el modelo tan simple como películas que puedan funcionarnos en cine y que podamos vender fácilmente a la televisión en abierto con las características que eso supone. Tú, Adolfo, ¿tú consideras adquirir una película sin vislumbrar una ventana de televisión segura? ¿Hombre, sí, sí. Hay veces que nosotros, por ejemplo, tenemos bastantes títulos en nuestro catálogo que son títulos que sabemos que nunca vamos a vender, no ya en abierto, tampoco en pago. O sea, incluso, si veis nuestro catálogo, pues tenemos películas mudas. Por ejemplo, en el mes de julio vamos a reponer en salas una película de hace 52 años de Fernando Fernández Gómez, pero que era tan maldita, tan maldita que tardó dos años en estrenarse. Y el 10 de julio del 2015 harán justo 50 y la repondremos en salas. Obviamente, no vamos a ir a 40 salas, la llevaremos a un modelo muchísimo más parecido al que ha descrito Ferran de la aventura que al que podríamos imaginar en una película estándar de Iguán, pero lo vamos a hacer con toda la dedicación y con todo el cariño e interés, porque creemos que una distribuidora ha de tener un ten con ten, creo que antes cuando Ferran, que lo conozco muy bien, decía, esto lo hacemos para ganar dinero, yo le voy a corregir, lo hacemos para vivir de esto. Creo que es un matiz que él mismo está de acuerdo. Somos gente que nos gusta nuestro trabajo y nos gusta y nos vamos felices a dormir cada noche diciendo que hemos tenido el privilegio de vivir de lo que nos gusta. Y yo creo que una distribuidora es algo mucho más allá de una cuenta de resultados y eso también te lo da la libertad a lo mejor de ser independiente e independiente. Iguán es muy independiente, pero no tan independiente como es la aventura o como es a contracorriente, porque Iguán tiene una estructura mucho más importante y es un modelo de negocio un poquito, para mí más parecido al de los estudios que al de los independientes de aquí, que los accionistas se ven, se miran a la cara, disfrutan con un éxito y a veces con un fracaso, porque dicen que cara de tonto se nos ha quedado, pero qué gusto nos ha dado intentarlo con esta película y eso en una multinacional creo que es impensable. Yo he tenido la suerte también de trabajar en empresas muy parecidas a las multinacionales. Entonces, nosotros, pues hay películas que decimos, esta tiene buena tele y bendita sea, y además la necesitamos porque también hay que vender a las televisiones, pero de vez en cuando nos damos el gustazo de recuperar la peli de Fernando Fernández Gómez o de traer a España, pues Haxan, pues una película de los años 20 y de poder estrenarla. Lo que decía Igor es absolutamente verdad. Cada país en el fondo, o sea, las circunstancias de cada país condicionan mucho lo que se puede hacer y aquí en este país hemos sido víctimas de una situación, o sea, hemos pasado de lo contrario a todo lo contrario, es decir, hemos pasado de un negocio en el que el vídeo estaba tan desarrollado que podías permitirte estrenar y fracasar sistemáticamente en salas, eso pasaba. Hay distribuidores de los años 90 e incluso de principios de los 2000 que vivían maravillosamente pegándose una leche detrás de otra en salas, sencillamente porque en el vídeo lo salvabas todo. O sea, había unos videoclubs que estaban sedientos de cualquier cosa que tuviese ya ni cara ni ojos, o sea, que tuviese un cuerpo así, tal, carátula, y lo compraban y tenían gente que iba al videoclub allá y luego hemos pasado de repente al desierto más absoluto. Sin duda la piratería pues explica algo de eso, pero también un poquito, no solo la piratería, creo que hay una guerra de plataformas que sin duda ocasiona gran parte de la desconfianza o provoca gran parte de la desconfianza o de la desafección del espectador medio por ver cine, hay un momento en el que el espectador se despista y luego ha habido un desinterés general durante los últimos 25 años por parte de las autoridades por una política cultural mínimamente sensata, y entonces pues ahora mismo tenemos una generación de incultos que da mucha pena, o sea, no les interesa el cine. Lamentablemente hemos perdido, bueno, hemos perdido, a mí me gusta ser optimista, aunque oigáis esto, yo creo que no es que se ha perdido, está dormido, pero hay una generación a la que hay que despertar, que se ha acostumbrado a otras formas de ocio, a otras formas de consumir el cine, y a esa hay que recuperarla, porque el daño que se hizo pues hay que recobrarlo, no sé. Ferran, llámame. Sí, Ferran, cuando tú compras una película, cuando tú estás en Cannes o ahora de aquí un par de semanas, realmente qué es lo que estás buscando, qué tipo de películas vas a buscar y qué es lo que tiene que tener esa película para que tú la consideres adecuada, para que te encaje a ti, aparte del precio, lógicamente. Para la línea de películas que estrenamos en salas con pocas copias, primordialmente nos tiene que gustar, nos la tenemos que creer comunicándola, nuestro socio de Madrid, que es Iván Barredo, Good Films, también es un tío que, así como la gente que estamos acostumbrados a ir a las televisiones, sabemos soltar... Claro, porque tú sabes que esas películas son extremadamente complejas a la hora de... Por supuesto, pero nosotros ya, o sea, todos hemos ido a las teles con películas que sabemos que no valen un pimiento y hemos soltado farfolla allí y hemos acabado vendiendo lo que necesitábamos, porque al fin y al cabo es la vía de ingresos primordial para una película, no lo vamos a negar. Para una película de salas, aparte de que sea asequible para nosotros, primero, para que nosotros podamos acceder a ella, tiene que haber pasado por una serie de distribuidores previamente, todos habrán dicho que no, entonces... Bueno, esto es un poco... Entonces, se queda allí disponible para... Sí, sí, esto es así, obviamente. Es decir, voy a los restos de serie, ¿no? Cuando ellos han dicho que no... Hay distribuidores especializados de llegar en la última parte del mercado cuando ya se han ido los demás y dicen, bueno, de lo que haya quedado, a ver qué salvamos, ¿no? A ver qué salvamos, ¿no? Que entonces ya los precios han bajado, las expectativas... Somos más elegantes, ¿eh? Para hacerlo. Ya, manifestamos nuestro interés con tiempo, etcétera, ¿vale? Pero, para otro tipo de películas, ¿qué buscamos? Simplemente que nos deje un margen. O sea, nosotros, por la estructura que os he dicho que tenemos, que es ínfima, hay películas que nos han dejado 3.000 euros, pues se suman a los, no sé, X.000 que nos han dejado otras, y todo, pues, Adolfo decía que es optimista, pues imaginar nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema del DVD físico, todavía, de todas las películas que hacéis, hacéis un DVD físico... Ahí tenemos mucha suerte, porque estamos con la mejor opción que podemos estar, que es vía E1. Ah, bien. Entonces, nuestras películas, las comerciales, llegan a las grandes superficies, pues a lo mejor en el mismo lanzamiento que los Juegos del Hambre, ¿no? Y eso te las perciben de otra manera. Nosotros creo que tampoco tenemos mal gusto para coger las películas comerciales, ¿no? Mimamos las ediciones en Blu-ray, etcétera. Y sí, sí, entonces nosotros, claro, el ingreso de vídeo para muchos distribuidores no cuenta, o pasa una bolsa, ¿no?, como de Pinach. Para nosotros es importante, es importantísimo lo que cada X tiempo venga de la explotación, que hace en vídeo y en digital, también de nuestras películas, igual, ¿no? Sí. Yo por alusiones, dado que has mencionado que nuestra explotación, y estoy, Adolfo, estuamente de acuerdo, se parece mucho más al modelo de estudios, pero sí voy a defender un poco nuestro carácter independiente, no tanto en el modelo en sí, porque es verdad, nuestro modelo es el modelo de un estudio, porque las películas que pretendemos o que traemos mayoritariamente son películas que se hacen para competir con las películas de estudio, y ellos tampoco son tontos y la forma que tienen de explotarlo, en parte, es buena, por lo tanto, el modelo es parecido, pero yo creo que nuestro carácter independiente radica en, uno, podemos elegir ese producto, a nosotros no nos viene dado ya desde una central en Burban qué producto vamos a distribuir, en gran parte son acuerdos que firmamos o decidimos nosotros, y en segundo lugar, habiendo trabajado antes de aquí en un estudio, es que podemos decidir cómo queremos explotarlo, podemos posicionar esas películas para nuestro mercado, según nuestro criterio, y con las limitaciones de los productores o contractuales que nos traigan, pero somos nosotros quienes decidimos cuánto vamos a invertir, cómo vamos a invertir y cuándo queremos lanzarla, y eso es lo que nos diferencia un poquito, nos da ese carácter independiente frente a lo que es un estudio puro, que viene muchas veces con las pautas decididas en un despacho en Los Ángeles, y a veces, y sobre todo cuando estamos en estos momentos de ventanas, de incertidumbres, y con el vídeo bailando en fechas, con cosas totalmente contraproducentes, contra la propia película, contra el propio país donde se va a explotar, simplemente por ser una estrategia global. Además, hay títulos que puede única y exclusivamente comprar solamente E1 España, y no comprarlo UK. No, no, por supuesto, es verdad que se tiende a buscar, a veces, pues evidentemente comprar muchos países es beneficioso, o incluso ya cuando estás comprando tantos países, y ya es una división que tenemos abierta en la compañía, dar el paso y producir las películas directamente nosotros, y venderlas en los países en los que no, invertir el modelo y venderlas en los países en los que no operamos en vez de comprárselas a otros. Pero seguimos teniendo y defendemos independencia en la elección del producto, y sobre todo en la dimensión que nosotros entendemos que le tenemos que dar a ese producto en nuestro país, porque para bien o para mal nos han designado los expertos locales del mercado, entonces ese carácter independiente de que cada país decide es un poco, sigue siendo el alma mater o el lema de la compañía. Vamos a ir, si queréis, a hablar de la primera ventana, de la ventana de Theatrical, de cómo se está explotando en Theatrical en estos momentos un título, cualquier título, algo más genérico. ¿Cómo ha cambiado vuestra forma de decidir cómo voy a estrenar una película en los últimos años? La entrada de, pues bueno, por supuesto la digitalización de las salas, los VPFs, todas estas cosas, la evolución también del mercado con el valor de cada uno de los medios que utilizamos para poder explotar la película, para poder comunicar la película, ¿cómo ha ido cambiando en estos últimos años? ¿Qué hacéis ahora que no hicierais antes? Bueno, no sé, una cosa, por ejemplo, podría ser el tema, evidentemente, uso más internet de lo que utilizaba antes, ¿no? La televisión ya no tiene tanto valor porque tiene unos precios quizás extremadamente altos, no sé, un poco, si podéis, ¿quién quiere ser el primero? Adolfo, ¿quieres...? Bueno, yo creo, antes decía que hace diez años o quince años podías permitirte el lujo de sistemáticamente perder dinero en salas. Creo que lo que más ha cambiado ahora es la obligación que tienes de dimensionar perfectamente tus apuestas y no equivocarte muchas veces porque al haber desaparecido esa ventana de en medio, de hecho, o haber disminuido hasta ser casi nada y no haberse desarrollado todavía suficientemente el video on demand, pues nos encontramos con que las salas es una ventana en la que hay que ganar dinero. Entonces, evidentemente, eso te lleva a profesionalizar todavía más las estructuras, los equipos, a estar muchísimo más atento a las películas de la competencia, a meterle un rigor que tal vez antes podías permitirte no hacerlo y a poner, a incluir en tu modelo de negocio la obligación de ganar dinero en salas, al menos de vez en cuando, ¿vale? Entonces, esto yo creo que ya como titular, ya, el tema de la digitalización, yo la verdad es que no soy muy experto, o sea, soy de letras, en lo que hace a la vida práctica sigue costando la misma una copia, ahora se paga a los estudios al final y, por lo tanto, las ventajas imagino que se verán con el tiempo cuando realmente lo que pagues es lo que cuesta esa copia digital. Ahora mismo, pues, España es un país increíblemente exigente en su estreno en salas porque es más caro que en ningún lado, los precios del… Aquí, no sé si os resulta familiar, me imagino que en otras mesas ha salido, pues lo que es el P&A, el Print and Advertising, la publicidad y las copias, el precio de las copias, ya digo, que sigue un poquito igual, y el precio de la publicidad en España, y lo digo por… Seguro que aquí sí que Igor tiene referentes y números que ve a diario, pero yo los territorios así que conozco mejor y aquellos con los que hablo, el peso relativo de la publicidad en España sigue siendo muy alto si lo comparamos con el de otros países. Y esto lleva a que una vez más vamos más a pecho descubierto. Y aquí en España estamos expuestos a una competencia que roza lo desleal. Creo que el rival americano lo hay en todo el mundo, pero es que aquí el rival americano tiene como gran aliado al productor español, que sus buenas películas se las da a los americanos, empezando por los más progres de los progres, y podéis pensar en nombres, y todos esos nombres pensad quién les distribuye, sistemáticamente desde hace muchos años, y además aquí estamos también expuestos a una competencia desleal de las televisiones, que por otro lado se convierten en tus mejores aliados, y en números macro los que están salvando el cine español, pero curiosamente los que se convierten en el rival con el que el distribuidor independiente ha de competir. Yo recuerdo el año pasado que teníamos una película francesa, de esas que tampoco aspirábamos a forrarnos, pero que le teníamos mucha ilusión puesta porque molaba mucho, que se llamaba Guillaume y los chicos a la mesa, que fue una... bueno, salvamos los muebles, lo cual era mucho para una película que era muy especial, y nosotros ya la habíamos puesto prudentemente tres semanas después de Ocho Apellidos Vascos, que pensábamos que iba a ser una película que iba a funcionar, pero claro, es que en la tercera semana Ocho Apellidos Vascos había subido el 277%, con todo el apoyo, es impensable lo que Telecinco puede llegar a apoyar una película de éxito. Y claro, dices, es que si a mí pusieran en nuestras manos, a cualquiera de los que estamos aquí, una mínima fracción de lo que Telecinco, de hecho, se gasta sin computar, en esa campaña de publicidad, en un mercado que no es libre, como es el mercado de las salas, si nos pusieran una mínima fracción, seguramente lo haríamos un poquito menos mal, pero es que tenemos que competir con esa realidad, y es que tenemos que, no solo que lograr que nuestra película se vea, sino que se vea lo suficiente como para que en masa el público no elija la que ha decidido esa televisión normalmente privada, que es la que se tiene que ver. Ocho Apellidos Vascos, si no hubiera estado en manos de Telecinco, no tengo ninguna duda que no hubiera hecho ni una décima parte de lo que hizo, y es una película muy divertida, y chapó, chapó por el trabajo de Telecinco, y porque la película está bien, pero es absolutamente desproporcionado, y es la única manera de explicarlo, y cualquiera que lo vea de fuera no sabe hasta qué punto es verdad lo que estoy diciendo. Sí, bueno, la medición nada científica de la campaña de hecho Apellidos Vascos, la parte que aportó Telecinco, porque la distribuidora en ese caso aportó una parte bastante pequeña a lo que compone el P&A, Porque no era la aventura la distribuidora, ¿eh? No, era otra multinacional, evidentemente, pero no es sintomático dentro de lo que fue el gasto total de Telecinco, pues probablemente multiplique fácilmente por 5 o por 6 lo que nosotros nos podemos gastar en la película en la que más nos gastamos en un año, y hablo de una película como Los Juegos del Hambre, es decir, hablo de una película con un presupuesto bastante potente. El valor de mercado de la campaña de Telecinco es algo así, claro, contra eso es imposible pelear. Y estoy muy de acuerdo contigo, estamos como en una tormenta imperfecta o perfecta de cosas que no nos funcionan. Las ventanas posteriores tienen menos valor, cada vez tienen menos valor, pero no solo tienen menos valor absoluto, tienen menos valor relativo con respecto a nuestros competidores, a los estudios. Las televisiones pagan más, les compran más, hay un montón de... En comparativa estamos mucho peor. Nuestros modelos de explotaciones, de amortizar compras y MGs de cada película, nos obligan, como tú decías, a hacer rentable ya la ventana de cine en sí mismo, que es una perversión porque nos obligan a jugar, no con el gasto que necesitaría la película para darla a conocer según su potencial, pero muchas veces en simplemente cuál es el gasto que nos podemos gastar para hacerla rentable frente a modelos de negocio, de estudios que no tienen ese modelo, se gastan otro tipo. Pero es que además las grandes producciones locales que nos podrían ayudar a tener esas bolsas de ventas y esas bolsas para invertir en otros productos caen en manos de estos grandes estudios. Y encima, las televisiones, seguimos en un país que comparado con nuestro entorno somos muy dependientes en publicidad todavía de medios masivos, que siguen siendo muy caros. Por lo tanto, para lanzar películas independientes y más de nichos, y por eso sois mucho más expertos, pero aún así, todavía cuando quieres dar un pequeño salto y tienes que llegar a un mínimo de umbral, necesitas invertir en las grandes cadenas de televisión y sus costes ya son una barrera de entrada para el lanzamiento. Todo esto y la capacidad de mercado en sí mismo de la ventana de cine se convierte en una situación en la que nos quedamos absolutamente disminuidos por todos los lados y partimos en desventaja con gente con la que competimos, y en muchos casos, menos en nuestro caso, que el producto de origen trata de ser parecido, con películas parecidas, pero es que salimos así y tenemos que salir así para conseguir rentabilizarlo. Entonces hay que ser más ágiles, más inteligentes, pero aún así, el modelo no es como en Inglaterra, donde cuando vas a invertir mucho dinero en una película grande, sabes que tienes explotaciones posteriores que te van a dar rentabilidad, y cuando vas a invertir menos dinero en una película pequeña, tienes modelos de marketing y de publicidad que te permiten ajustar esa inversión. Aquí es mucho más difícil. Una pregunta en ese sentido es que otro fenómeno, aparte del tema de la fuerza comparativa de promoción, es el tema de la disponibilidad de salas. Porque una de las cosas que está pasando, y doy un ejemplo de lo que acaba de pasar en Colombia, por ejemplo, nosotros estrenábamos una película, se estrenaba una semana después de Fast and Furious, pero es que Fast and Furious, de las 850 salas que hay en Colombia, se estrenó en 700. O sea, una única película estaba copando casi el 80% de las salas del país, con lo que todo el resto luchaba por ese 20% restante. ¿Está pasando a este nivel aquí en España? Sí, sin duda. Sí, sí. Sin duda. Por supuesto que sí. El exhibidor quiere tener, evidentemente, la película que le va a generar mayores ingresos, como es natural. Entonces, bueno, en esos momentos si hay una película que tiene un potencial tan grande, la quieren todos. Y además hasta se van a pelear entre ellos por... Al final es algo bastante complicado, pero sí. Sí, sí, sí. Por eso muchas veces te tienes que alejar de esas fechas tan importantes en las que hay una película-evento, ¿no? Y intentar, pues eso. Pero a veces te pasa lo que le pasó a Adolfo, ¿no? Que dices, una película que no te crees que va a ser un evento, que puede ser muy buena, que puede funcionar muy bien, que puede tener un cierto público, como ocho a pedidos vascos, y dices, me voy tres semanas más tarde, ningún problema. Joder, y tres semanas más tarde tienes un problema todavía mayor. Porque además alguno más seguramente lo hizo y hay otros que atrasan sus películas. Es muy complicado. Supongo que, Ferran, a ti vas a otro tipo de cines y es un poquito... Tienes otros problemas, por supuesto, pero quizás no esos, ¿no? Sí que coincidimos en algo con Iguán y a contracorriente, que es que nosotros necesitamos también que la explotación en salas ya sea positiva. No podemos permitirnos... Antes, si os fijáis, he dicho, con alguna peli hemos ganado 3.000 euros. Es que no perdemos con ninguna, porque si perdemos con alguna nos pone en serio peligro como compañía. Esto es así de fácil. Entonces nosotros, en lugar de lidiar ya con circuitos, lidiar con cinesa, con yelmo, lidiamos cine a cine, ¿vale? Y hay cines en los que entrar. Hay una cosa que se llama Virtual Print Fee, ya no supone un coste de entrada. Y si no creemos que podemos amortizar ese coste, simplemente no vamos. Y intentamos ir solo a cines que den dinero, al menos en las dos primeras semanas. Nos gusta que nuestra media por copia esté bonita en Rentrac. Ayer estuvimos en el Cine Zoom Zets de Barcelona y eran muy graciosos, porque decían, Rentrac, os desayunáis con el Rentrac vosotros, miráis números, no miráis películas, ¿no? Y digo, estos, ¿sabes? Pero a ver, ¿qué va a querer un exhibidor? ¿Tener una sala vacía? Es como alucinante, ¿no? Algún día a lo mejor trabajamos con ellos y les llevaremos alguna película que les guste y tal. Pero bueno, lo normal, pues sí, es ganar dinero con la ventana de cine. Venimos de un pasado en el cual, pues como ha explicado Adolfo, había unas cosas, unos output deals. La gente iba estrenando películas con 150, 200 copias, pum, 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 pegándosela, pegándosela. ¿Por qué? Porque la televisión, a posteriori, te devolvía lo que te habías gastado en ese P&I y más, ¿no? Eso se acabó. Yo decir que parece que, o sea, lo que digo, a pesar de este hecho, de esta competencia, no quiero volver a decirlo, de la competencia desleal, de esta competencia poco normal que tenemos, yo creo que es muy positivo, ojo, el que también que Telecinco y Antena 3 se gasten tanto dinero, entre comillas, en potenciar las películas, porque creo que al final eso es bueno también para el negocio. Es decir, hay una realidad, el año pasado, después de muchos años, España ganó espectadores y se debe en gran parte, en grandísima parte, a las televisiones privadas que, aunque solo sea para sus películas, han dedicado todos sus medios, que son grandes, en esto. Y aquí la pena es que no haya una televisión pública que diga, venga, los que no estáis debajo de ese paraguas protector, venid, que os vamos a dejar una campaña en unas condiciones buenas, vamos a poner vuestros trailers, vuestros spots, que haya una tarifa especial de Televisión Española o un permiso directamente de promoción de cultura para poder anunciar ahí las películas, por Dios. O sea, una cosa es que Televisión Española no compita por las privadas, no se sabe para qué, no puede competir, ya para que ganen más dinero las privadas, pero una cosa es eso, vamos a aceptar que eso es bueno para el ecosistema, pero hombre, que Televisión Española no pueda proteger ese otro cine es bastante llamativo. Claro, que el que puede proteger, que es el suyo, tampoco lo protege, con lo cual, como para proteger el de terceros. Creo que Televisión Española es, que por otro lado es la que más invierte, la que más recursos dedica, y por lo que hemos visto en estos últimos meses, la única que sí que tiene una preocupación, y ahora estos giros que dicen que estando para la 2 es para quitarse el sombrero y que ojalá que funcione, pero sería buenísimo que en la 2 esas películas que van a programar tengan un buen resultado de audiencia, ojalá, pero lo cierto es que Televisión Española, si asumiese como propio el reto de lograr recuperar la afición de los espectadores programando buenas películas de Alfred Hitchcock o de quien sea, creo que le dábamos la vuelta a esto en no mucho tiempo. Pero es que, lamentablemente, Televisión Española es una televisión, y lo ha sido durante todos los últimos gobiernos, no hablo del de ahora, tal vez el de ahora incluso diría que por lo menos por lo que está haciendo últimamente menos, pero ha sido durante mucho, históricamente, una televisión de partido, y sigue siendo una televisión de partido, y no una televisión de Estado, y eso lo pagamos los ciudadanos y los que queremos vivir del cine, sin duda. Yo quería, precisamente ahora, era de lo que os iba a preguntar un poquillo, es el tema de las políticas del Estado respecto a la distribución. ¿Cómo ha ido evolucionando? Si es que ha evolucionado algo o ha evolucionado, realmente es inexistente, prácticamente. Y, como lo veis, ¿y qué creéis? Veo que la semana que viene, creo que en Madrid hay una presentación, por parte, no sé quién lo organiza, de todos los candidatos de cultura de todos los partidos políticos, que van a hablar cada uno de sus políticas culturales. Es mañana, esto es mañana, en el Círculo de Madrid, ¿verdad? Yo la verdad es que me encantaría asistir, pero bueno, para ver quién tiene las ideas más brillantes. Estoy seguro que vosotros tenéis ideas muy brillantes. ¿Qué cartel haréis a los reyes para poder colaborar, para poder intentar mejorar la situación en la que estamos? O sea, Igor, ¿cómo...? Bueno, yo creo que Agolfo ya ha esbozado bastantes cosas en las que estamos bastante de acuerdo. Antes oía un poquito de la ponencia anterior sobre los agentes de ventas y que tenían muy poquito a subvención y muy poco apoyo público. Pues los distribuidores nos encontramos en gran parte en la misma circunstancia, ¿no? Parece que nosotros no aportamos valor al ciclo de la película y que casi todas las subvenciones van dirigidas a la película y van, por lo tanto, primigeneramente al productor. Además, las ha habido, pero con las mismas progresiones que hablábamos en la distribución. Ha habido apoyo a la distribución del cine español y se lo llevaban a los estudios porque eran quienes distribuían las películas, que además en gran parte se medía por taquilla, por lo tanto eran las más grandes, por lo tanto se llevaban más pastel, o por inversión, pero invertían más porque contabilizaban. Es decir, es un ciclo complicado. Los distribuidores al final damos valor porque somos los que presentamos al público ese producto. A veces también lo que se le daba al productor para promoción ya se lo había gastado cuando acudía al distribuidor. También, o había metido el P&E en la subvención y no podías aplicar a él como esto de distribución. Hay ciertas ayudas, evidentemente no son suficientes para que podamos aumentar los presupuestos de copias y publicidad a los niveles que requerirían en la mayoría de los casos. Y evidentemente hay mercados que tienen experiencias mucho mejores. En Canadá, y no me sé el modelo exactamente, pero si tú quieres optar a una subvención a la película, pues tienes que distribuir con una empresa independiente, local, con la definición que tenga, pero tienes que distribuir así. Evidentemente las independientes locales allí compiten de tú a tú con los estudios. Son más importantes. Son mucho más importantes. Y a Francia se los llevan por delante a los estudios. Todas las películas importantes de Francia las estrenan distribuidoras independientes. Solamente interrumpir, es que precisamente la última semana estaba mirando lo de las ayudas de la distribución. La última fue en diciembre, pero fue en Jauja, no tocaba, pero ahora estoy mirando para una distribución, una película española, y los números, cuando te lo olvidas, no puedes optar prácticamente. Por si tienes que estrenar en 14 comunidades, eso es importante, es decir, que hay ayudas, pero cuando ves, si estamos hablando de una distribución independiente, no puedes llegar ni de lejos. El independiente ya tiene el autor más pequeño con, a lo mejor, con 10 copias. Con 10 copias no puedes llegar a 13 comunidades, a 19 fines, creo. Sí, y corrígeme si me equivoco, pero antes, creo que esto en parte ya se ha corregido, pero antiguamente las multinacionales optaban a gran parte de estas subvenciones a la distribución con el cine español, y como era, pues, Celda 212 por Paramount se llevó, y el presupuesto que habían metido, pues en parte fue subvencionado. Entonces, es como, es el ciclo otra vez que se cierra, porque, claro, la campaña es mucho más grande, optan a un mayor porcentaje de distribución, y como el dinero es finito, pues al resto toca mucho menos. Claro, pasa, muchas veces hablas con productores españoles a los cuales odian los multinacionales, dicen, estos, cuando yo tenía esta película, tenían Fast and Furious, tenían esta otra, tal y cual, pero en el momento en que tienen una película que creen que vale la pena, al primero que se la enseñan es, evidentemente, a la multinacional. Eso también te da un cierto resquemor que hace que quizás muchas veces la relación productor-distribuidor en este país, pues sea un poco, a veces, compleja, ¿no? Aunque, evidentemente, si tiene una buena película, pues la querrás tener, te olvidarás, tenemos una memoria muy corta también, ¿no?, para ciertas cosas. Sí, bueno, yo creo que como no tiene ninguna ventaja dársela a un distribuidor que no sea una mayor, pues la mayor lo que te proporciona, pues es un, te da, yo me imagino que si fuera productor independiente y no supiese nada de distribución, que es lo que les pasa a la mayoría de los productores, pues diría, qué bien la Disney, me pondría más contento que nada si la Disney quiere mi película, ¿no? Y el otro día, el que ganó en Málaga, pues se auto-felicitó porque su película la va a estrenar Warner entre Avengers y no sé cuál es la próxima de Warner Grande. Y lo dijo en el momento de dar las gracias al festival y a su distribuidor Warner Bros., que me ha metido mi película entre Avengers y no sé cuántos. Lo que no sabe es que como no entre bien va a durar una semana. Y Warner no se va a despeinar por su película si no entra bien. Y eso, el distribuidor independiente con películas españolas, creo que tiene la misma capacidad, por no decir mayor capacidad, para defender a lo mejor, porque la mayoría de las películas se parecen más a una película de Lina Canalejas como la que vamos a sacar nosotros, que a una de Avengers. Es la realidad. Sí, no voy a romper una lanza a favor de los estudios, pero es verdad que en algunos casos las razones pueden ir un poco más allá, pueden asegurar otros territorios, en muchos casos no solo es la distribución española, es la distribución española y latinoamericana, que otros pueden ofrecer unas ventas internacionales. Es decir, hay casos, en algunos casos, que yo puedo entender... Y el cobro, el cobro. Yo creo que eso es importante, eso pesa. O sea, cuando tienes una película y crees que puedes ganar dinero, que muchas veces no lo crees, pero a veces crees que puedes ganar algo y dices, oye, pues a lo mejor imagínate que se la doy a este y de repente suspende pagos. Y, claro, cualquiera que esté aquí y haya observado, pues dice, no, hombre, los Paramount no va a distribuir, no va a haber problema para cobrar. Luego, pasan cosas, pero bueno. Y normalmente el estudio tiene unas condiciones... Por eso, por eso, que los porcentajes... Esto, hay alguien aquí que sabe bien que no son los mismos porcentajes para una película de Avengers que para una película de un matado. Pero tú has dado la clave, ¿no? Es decir, cuando un productor no tiene ninguna razón o nada que le lleve a tener que ir con un independiente, pues, evidentemente, esa es la gran respuesta. Debería tenerlo. Debería tenerlo. Ferran, ¿cómo...? Parece una cuestión más que nada psicológica. O sea, ¿habrá quien se crea que ocho apellidos vascos no hubiera llegado donde llegó si no fuera con Universal? ¿Era Universal? Sí, era Universal, sí. Yo no sé si un estudio haría la recaudación que ha hecho a contracorriente con algunas películas europeas, ¿no? O si sería capaz de mimar Loreak o películas estatales o... Lo que pasa es que no se la creería tanto, eso a priori. Primero no se la creería tanto como... Se la puede creer Adolfo, ¿no? Y diría, uf, qué esfuerzo. Ya, también. Si, total, tengo muchas obligaciones. Exacto. Si tengo ya, como decía antes Igor, tengo no sé cuánta lista de películas que ya me han puesto las fechas, pero ¿dónde la meto? ¿Dónde la meto? Bueno, mira, aquí le hago un hueco entre Avengers y no sé cuántos, bueno, total, si es para una semana o dos, y es así. Sí, sí. Es así. Y cuando... Bueno, son otras mentalidades, es verdad, nosotros defendemos mejor el producto más pequeño, pero defendemos igual de bien el producto grande, sin duda, porque un producto grande nos pone en casa. Claro. Además, tú no tienes un supervisor en Los Ángeles que te está diciendo, oye, pero lo importante es Avengers, ¿eh? Lo importante... O sea, eso... Claro, claro. El mercado local está muy bien, pero es normal. Si tenéis cualquier pregunta, por favor, sentiros libres de preguntar todo lo que queráis. Vamos a ver, ahora, pasando la ventana de theatrical, bueno, en España seguramente a fin de año va a entrar Netflix, parece ser, ¿no? Bueno, la distribución digital está creciendo, está empezando, lleva empezando ya unos cuantos años, sigue empezando, parece ser. No sé hasta qué punto le veis un valor que es suficientemente importante como para poder suplir a medio plazo lo que era la distribución física de home video. ¿Cómo veis esta nueva situación, este nuevo panorama en la explotación, Ferran, por ejemplo? Yo sigo estando en la línea catastrofista de los que llevamos años y años. Yo creo que la suma de todo el BOD, incluyendo iTunes, hoy, de una película que tiré a comercial, es inferior a lo que podía dar en 2006, 2007, ¿vale? Hubo un momento de eclosión, había gente que decía, ah, hay que pagar cuatro euros por una película. Bueno, hay una generación que se ha educado en no pagar y ya está. Entonces, que sí, que este año facturaremos más en este aspecto que el año pasado y que iremos creciendo pasito a pasito, ¿vale? Que llega Netflix y es un signo de que seguiremos creciendo pasito a pasito, ¿vale? Pero es que, aún así, la suma del total del que estamos hablando creo que todavía no es representativo y es absolutamente ridículo en comparación con otros mercados, no con otros mercados saneados, con otros mercados que entren en lo que es la normalidad. Adolfo, ¿cómo ves? Yo en esto soy también muy optimista, mucho, creo. Sí. No, no, lo digo en serio, lo digo en serio. Yo creo que ahora sí, ahora el jueves pasado ya se aprobó que Telefónica tomaba las riendas de la televisión de pago y del video en demand y ahora ya Telefónica ya tiene un suficiente incentivo para echarle de comer a la bestia. El problema que hemos tenido es que durante muchos años quien tenía que haber sido el principal impulsor de esta nueva ventana, que sin duda es el futuro y que sin duda a tu pregunta primera va a alcanzar pronto las cifras del video y parte de la tele que se está comiendo también, yo creo que van a ser pocos años, que lo vamos a ver todos en nuestra vida profesional, un video en demand porque es el futuro. O sea, al final lo que es anacrónico es tener que bajar al videoclub cuando llueve, para devolver la puta cinta. Es que es verdad. Entonces eso ya se acabó, entonces esto de poderte comprar la película en el menú de tu televisión, verla cuando quiere, la paro, oye que me ha sonado el teléfono, pues sona el teléfono y lo coges y das la pausa y puedes seguir. O sea, eso evidentemente será que la gente se acostumbre y claro, todos tenemos nuestro círculo de familiar y amigos y tal y yo cada vez veo a más gente que está tomando como un hábito el bajarse una película. Entonces, bajarse legalmente, hablo de, no sé si hay un verbo distinto para el consumo legal. Pero eso yo creo que se va a universalizar muy pronto en cuanto Telefónica ya se ha puesto las pilas, está invirtiendo una bestialidad en contenidos, una bestialidad, ha invertido en un año en contenidos, posiblemente lo mismo que en los últimos 12 o 14 años y creo que ahora ya el campo es grande. Viene Netflix, que también viene con unas aspiraciones, con un modelo un poquito distinto al del video on demand transaccional, pero también muy de los nuevos tiempos y soy extraordinariamente optimista que cualquiera tiempo futuro será mejor. Igor, ¿cómo lo ves tú? Me voy a poner en el medio, no soy ni tan optimista ni tan pesimista. Creo que la parte transaccional, que sería la que realmente de manera natural debería sustituir a lo que era el video, al video físico, esa ya nos ha demostrado que no lo vamos a conseguir. Que la gente pagar por una película, por cada película que consume, ya lo tiene, ya tenemos un montón de plataformas y no está sustituyendo, está cubriendo una parte de lo que hemos perdido con el video, pero nunca vamos a recuperar lo que había hace unos años. En la parte suscripcional o en la parte que se parece más a explotaciones de televisión, pero ya sean pagando una cuota fija mensual o un set-up box o todo eso, ahí sí que creo que hay un futuro importante, que empieza a haber movimientos, os acaba de citar a Golfo y alguno más, y ahí sí que creo que hay un modelo que nos asemeja más a los modelos internacionales de los países que nos rodean. O sea, no podía ser que viviéramos con una única plataforma de pago, con un monopolio absoluto sobre la decisión de la explotación de las películas en precio y en elección de películas. Entonces ahí yo creo que sí se nos abre ya en nada un abanico muy interesante, no serán los buenos tiempos en los que hacíamos una venta de un montón de años de derechos y se acabó, serán trabajos mucho más de colocar las películas en distintas plataformas, jugar con las exclusividades y con los tiempos, pero ahí sí va a haber más apetito por cine, tanto de los intermediarios como de la gente que va a poder acceder al cine de una forma fácil y barata, y a otro tipo de cine, es decir, no vamos a estar tampoco limitados a lo que una televisión en abierto con sus necesidades de anunciantes requiera, entonces se abre un abanico en el que vamos a tener más ingresos posteriores y nos va a permitir comprar otro tipo de películas, arriesgar más en los lanzamientos de otro tipo de películas, pues porque tendremos otras ventanas de explotación un poquito mejores, así que ni tanto ni tan calvo. Precisamente tenía que apuntar Telefónica en Canal Plus, consecuencias para el cine, ¿cómo lo veis esto? O sea, el que Telefónica se quede Canal Plus, a priori por supuesto es totalmente, yo creo que es muy positivo, Sí, a ver, Telefónica obviamente va a trincherar allí una serie de contenidos tal, pero Telefónica no nos engañemos, lo que va a querer es tener el servicio Fusión en cada casa de España, que la gente tenga fibra, móvil, etc., entonces pues va a tener que, pero ¿qué va a significar eso a nivel de usuario final? Yo insisto mucho en que el hábito, o sea, lo que vale un euro, lo que vale una cuota fija, versus lo que no vale nada, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar esto? Obviamente, Canal Plus creemos que va a seguir existiendo como marca, está asociado, sí, a ver, cuando la gente le dice Televisión... Junto con Imagenio al mismo tiempo. Cuando la gente le dice Televisión de pago, lo primero que viene a la cabeza es Canal Plus, el prescindir de esa marca creo que puede ser muy peligroso, y creo que todos deseamos que Canal Plus debería seguir ahí, quien nos negociará en nombre de Canal Plus, será una cosa muy muy diferente, ¿vale? Pero bueno, yo insisto en que dentro del mercado parecerá que la cosa se mueve y parecerá que hay más opciones y subirán los precios de unos y otros, etc., pero tampoco sé hasta qué punto el usuario final se va a enterar de todo esto, simplemente, pues bueno, sí, que tendrá en casa fusión y dejará de consumir películas transaccionalmente en Wacky o en iTunes, sí, pero veremos el volumen de todo en conjunto hasta qué punto puede llegar a suponer una mejora en nuestras cuentas de explotación, ¿no? O sea, nosotros como distribuidores o como productores, ¿no crees que podremos tener unas posibilidades de rentabilizar mejor la película? Para mí es proporcional, o sea, pagaremos más y facturaremos más. ¿Pagaremos más por las películas? Sí. ¿Más? Pagaremos más. Sí. Hay una cosa que, hablando de esto de Telefónica y Canal Plus, bueno, no sé si vosotros, estando sentados allí, podéis decir esto en Mozanta o no, pero todos sabemos hasta qué punto la pilatería, de algún modo también ha venido un poco, le ha venido muy bien a Telefónica para extender su red y para que la penetración de Internet fuera más alta, hasta el punto de que la conexión de Telefónica, que venía a su casa, su mayor argumento de venta era si vas a poder ver películas gratis. Claro. Bueno, ahora Telefónica ya tiene contenidos. Entonces, ¿creéis, como yo creo, que ahora Telefónica, que sabemos que manda mucho en España, va a hacer presión para que jurídicamente se penalice la piratería? Tenemos un modelo de, bueno, se les ha intentado que lo hicieran, que hicieran de policía, por supuesto, ellos decían que, vamos, se teñan a la legalidad, la privacidad, nosotros no podemos tal, pero tenemos el modelo de Alemania, en que las de Telefónica y Colombia son las primeras que han colaborado con el gobierno y así se ha cortado la piratería. Y, bueno, daban cifras, daban datos, y en caso de que encontraran piratas, supongo que iban a volumen de todas, aparecía la policía en su casa. Entonces, mi pregunta es, ¿creéis, como yo, que Telefónica no se va a contentar con añadir contenidos y también va a hacer presión para que se penalice? O sea, tampoco, a diarrogando y con el mazo dando. De los contenidos, pero también me voy a cargar la piratería. Ahora que ya he puesto internet en todas partes. Yo lo tengo claro, sí, pero por favor, vosotros. Sí, 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 sí. Yo creo que ahora a Telefónica en el envite le va mucho. La apuesta es importante, la inversión grande, y la manera de convertir en un negocio la televisión de pago pasa por hacer crecer la demanda, ¿no? Y, evidentemente, lo que ya tengo, soy más escéptico, es de si el pirata es reconvertible. Lo que pasa es que luego tampoco, también pienso que tampoco hay tantísimos piratas. O sea, hay mucha piratería, pero creo que a veces la piratería es más por comodidad, porque aprendí a piratear y no sé hacerlo de otra manera, y porque los menús que me ofrecen las distintas plataformas de televisión de pago son extremadamente antipáticos, y yo vuelvo a que yo que soy de letras no sé comprar una película en según qué plataformas que tengo en mi casa, y me dedico a esto. Con lo cual ni te cuento mi madre. Entonces, esa es la realidad. Entonces, hay una generación que no sabe piratear y que, por lo tanto, consume como puede, pero que tampoco sabe comprar legal. Y yo creo que esto, por eso también, en este tema, yo creo que se va a ir a mejor. Y luego, a mí, el impacto de la entrada de una empresa como Telefónica en Canal Plus o en Digital Plus para el distribuidor, yo creo que, aunque es verdad que es posible que con el tiempo los precios volverán a subir, que ahora que habían bajado un poquito, pues cuando se den cuenta los vendedores extranjeros, que este país, pero bueno, ojalá que suban, porque responda a una recuperación del negocio. Ojalá que sea. Pero creo que sí que se va a dar esa recuperación del negocio, pero sencillamente hasta ahora hemos estado en manos de un solo actor y pobre, que durante los últimos cinco o seis últimos años tenía como único objetivo ser vendido antes de hundirme del todo. La alternativa era cerrar. Ahí está. O sea, antes de hundirme del todo, tengo que vender y pasarle esto el muerto a alguien. Y esta ha sido la actitud de prisa durante los cinco o seis últimos años. Claro, quien tiene esa única opción estratégica, lo último que puede hacer es invertir en contenidos, y ni te cuento, invertir en captar abonados con lo caro que es eso. Yo creo que Telefónica no solo va a poder mover y hablar en donde se corta el bacalao, que es verdad, es una empresa muy poderosa, sino que tiene el dinero y la necesidad de invertirlo bien para generar demanda, para recuperar, para ganar en abonados, y para que la gente consuma la televisión. Si consume la televisión, inmediatamente necesitará buenos contenidos. Y cuando hay demanda, pues los que vendemos, pues estamos en una posición un poquito más fuerte. Es cierto que seguirá siendo un monopolio, pero prefiero el monopolio de alguien rico que de alguien pobre, porque el del pobre ya te deprime del todo. Sí. No, que hablabas antes de lo despistado que está la gente y en un estudio reciente no se menciona, pero era que el 50% de las Smart TV en las casas siguen desconectadas, o sea, no están conectadas. Es decir, la gente está ahora despistadísima, y pasará unos años que hay muchísimo ruido, y lo que decíamos antes de si la piratería o no, a mí, gente que sabe que trabajo en cine, pero que se me acerca de manera espontánea, me dice, oye, estoy harta de ver las pelis mal, ¿dónde puedo consumir las pelis legalmente? Pero la gente tiene un lío, incluso siendo del sector. Y no es solo aquí, en Inglaterra me decían el otro día a los de Sky que cuando más venden la peli en taquilla es cuando la sacan en el Sky Movies, que ya has pagado por ella, y la puedes ver gratis. Y la gente se hace tal lío que ve el anuncio de la peli y dice, ah, guay, pues esta la voy a comprar. Y pagan cuando la tienen gratis. Pues fíjate tú, eso son los ingleses que son súper listos. Igualmente, yo tengo la duda de qué ocurrirá cuando la generación, cuando los que hoy somos menores de 40, por poco, no os creáis. O sea, a ver, es verdad, gran parte de nuestro negocio se basa en acudir a la gente que todavía paga, ¿vale? Y hay un aparato ideológico alrededor, o sea, nosotros a veces vemos unas barbaridades en Twitter, lo de las puertas al campo, que son frases muy graciosas y tal, gente que se organiza como muy bien para defender ese derecho universal que es ver una película gratis, no es un derecho universal que a mí me haya traído un taxi gratis desde el aeropuerto ahora porque venía tarde, por supuesto, es más importante ver una peli gratis. Y de verdad que el que ha estado desde los 14 hasta los 37 teniendo lo que ha querido, cómo ha querido, cuándo ha querido, yo no sé si va a pagar con 48 o 50 años entradas en el cine. Querré verlo en su día, pero... Quizás lo del tema de la entrada en el cine es algo diferente, ¿no? El tema de en casa es donde va a ser más complicado. Sí, en casa sí que va a pagar un servicio de 9 euros, pero entonces en Twitter, en lugar de decir estoy bajándome no sé qué, estará cagándose, porque no tienen todo lo que yo quiero, cuando yo lo quiero. O sea, es que hay gente que se acostumbraba a todo y cuando yo quiera, ¿no? Eso creo que un servicio legal que le ofrezca absolutamente todo por un precio risorio, vamos a decir, pero es que tampoco lo tienen en Estados Unidos, que nos venden a veces. Netflix no tiene eso, por ejemplo. Algunos se creen que Netflix va a ser... No veré todo, veré la peli de Disney. Pues no verás la peli de Disney en Netflix. Xavi. Hola, bueno, quería aportar una cosita, una pequeña corrección. Creo que fue hace unos meses, a finales del año pasado, si no me equivoco, hubo unos análisis de audiencia de Nielsen, creo que era, no lo puedo decir exactamente, que hablaban de los millennials, que son los adolescentes, como se ve, digamos, en Estados Unidos, el concepto que van allí, a partir de 13 a casi 20, si no me equivoco, y ellos sí que estaban dispuestos, de hecho, ellos preferían pagar por concepto en streaming antes que ir a cine, es decir, incluso antes que piratear. Es en Estados Unidos, ¿vale? Aquí, en la parte europea, no te lo puedo decir porque no tengo datos. El kit es, quizá, como aquí se tiende a copiar lo que hacen fuera, es quizá un pequeño referente, un pequeño espejo, quizá donde mirarse. Eso por un lado. Y luego, complementando lo que decía Marta, de que la gente está muy despistada, yo siempre he etiquetado a la gente de aquí, en las cuales me incluyo, que tecnológicamente somos muy vagos y muy analfabetos. Y creo que hay una parte de que no sé cómo hacerlo, ni cómo enfocarlo. Hay que educar, a toda la sociedad. O sea, educar no es me fusiono con Canal Plus y Telefónica, te pongo un guac y entro Smart TV porque eres tan vago que no te vas a leer las instrucciones y no te lo vas a instalar. Es simplemente crear un hábito de consumo. Eso, evidentemente, influye en todos los canales de distribución, en los cuatro meses de rigor y el tema de fraternidades internacionales, pero eso, claro, eso ya es un tema muy legal que ya se nos escapa. Entonces, bueno, simplemente esto. Él quería decir, bueno, el tema de las audiencias. Ojalá, ojalá, vamos, que ojalá que los de aquí imiten a los de Estados Unidos. Nosotros, el estudio que vimos aquí hace unas semanas fue que en 2014 fue el año que históricamente se había consumido más cine en plan pirata de toda la historia, superando al año anterior y que más gente había aprendido a piratear. Ojalá, ojalá, eso algún día bajará. Esperamos. Y, bueno, una pregunta a este dato es volumen de, digamos, de cantidad de descargas ilegales incluye la variedad de títulos o, por ejemplo, se han descargado no sé cuántos millones de copias de, yo qué sé, un capítulo de Juego de Tronos, por decir algo. O sea, ¿el catálogo de descargas es más amplio o se basa en el número de descargas? Que no es como la pregunta exactamente. No entiendo la pregunta. Si la estadística... Vamos. Si se descargan mil veces un título o se descargan 500 veces dos títulos. La influencia del mercado creo que sí que se vería, supongo. No lo sé, ¿eh? ¿Era piratería de títulos concretos? No, no, era piratería hasta del fútbol. O sea, lo abarcaba todo, 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 todo. O sea, hay mucha gente que fusila a Jombi y se traga el partido del Madrid. Al final, la piratería en consumo refleja el consumo legal también, ¿eh? Es decir, las películas más pirateadas son las películas más vistas legalmente. Claro, claro. Y no deja de tener la influencia de las campañas, es lo que tú decías. Si se ve gratis y la gente consume. En cuanto tú anuncias algo, en cuanto una película se regala con un periódico se vende más en DVD, paradójicamente. O sea, esto pasa siempre y se piratea más, también. En el consumo digital leí algún informe acerca de, concretamente, de Netflix en Estados Unidos donde creo que el negocio de Netflix, por ejemplo, era como un 70% de las series de televisión y un 20% o 30% eran las películas. Es que mirad Movistar en que una inversión bestial, 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 pero en series, sobre todo. Sí, sí. Ahí es donde vamos hasta que cambie el... Hombre, yo creo que lo que Telefónica, o por lo menos eso es lo que he leído, lo que Telefónica ha asumido a la lectura de estos datos es que si ellos quieren educar y fidelizar a sus espectadores, la serie se ha manifestado más eficaz que a lo mejor la película, sencillamente, porque ves el primer episodio y dices, ay, que no se me olvide cómo lo he hecho, que tengo que llegar al segundo. Y cuando ya has visto 14 episodios, ya estás preparado para ver una película, o sea, que yo creo que eso es bueno. Es una buena introducción. Perdón. Es que, para no perder el hilo de Xavi, ayer justamente estuve estudiando el informe de Nielsen y nos consideran España como early adopters, es decir, tecnológicamente más avanzados que la mayoría de los países europeos, porque, por ejemplo, 9 de cada 10 hogares tiene Internet en casa, seguramente gracias gracias a la piratería, y 7 de cada 10 españoles consumen vídeo en sus dispositivos, en sus smartphones, ¿no? Esto yo creo que a futuro nos abre una ventana de negocio con sobre todo el vídeo on demand que, no sé, tiene muchas posibilidades, pero para hacer un poco el apunte que realmente quizá nosotros tenemos el punto de vista de que los españoles somos un poco perogrullos, pero realmente nuestras generaciones más jóvenes son early adopters, es decir, les gusta mucho la tecnología y la usan y creo que hay que tener ese punto de vista optimista. Sí, hay 27 millones de smartphones en España, es el país de Europa con mayor penetración de smartphone y obviamente todo el mundo tiene un tiempo de espera, un tiempo muerto en el cual se puede tragar un capítulo de una serie o es algo como mucho más liviano que consumir una película con vocación más artística, etcétera, o sea, sí, 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 podemos llegar a algo por esa vía, bueno, perdonad si vuelvo a una cuestión anterior, pero es que voy lenta en asumir conceptos, bueno, yo trabajo en una distribuidora muy pequeña, minúscula, por lo que veo aquí, bueno, y que son los, yo a ti no te conocía, pero ellos dos sí y son referentes, pero yo trabajo en Paco Poc Cinema, Diana trabaja en Caprici, Carlos también tiene una distribuidora, ¿no?, y somos minúsculos, pero somos una realidad, ¿no?, micro, pero muy entusiastas, y quisiera saber si me lo podéis explicar, bueno, contar, ¿qué es el mínimo de salas teatrical que hacéis o que habéis hecho alguna vez y el máximo, digamos, para vuestro tipo de distribuidora? Bueno, nosotros, aunque no, parece que también alguna vez hemos hecho películas muy pequeñas y hemos estrenado hasta con una sala o con dos salas, pero es verdad que no es lo habitual y va un poquito más por la capacidad a veces de elegir algo que nos gusta y, por ejemplo, nos lanzamos con toda la animación de Ghibli durante un periodo de Miyazaki y esos estrenos, pues en algunos casos fueron estrenos de una o dos salas. Lo habitual, nosotros normalmente nos movemos en estrenos por encima de 200, 250 salas y lo máximo, pues no te sabes que habría de decidir cuál fue el punto mayor, pero yo sé que el fin de semana de estreno de Crepúsculo, de una de las de Crepúsculo, no me acuerdo, la última probablemente, pues estuvimos casi en 800, 900 salas. Y el parque de España son 4.000, ¿no? Más o menos no llega. Sí, 4.000. No sé si todas comerciales en el sentido comercial. En España no se llega a esa, como por ejemplo en algún otro territorio donde sí un 70% de las salas del territorio las ocupa una sola película. En España yo creo que todavía es uno, ese récord, desde la época de Colombia, ¿no? No, yo creo que habrá alguna película que haya superado las 1.000, 1.200, quizás aquí, pero no creo que muy por encima de 1.000 haya habido ninguna película en su punto máximo de explotación, o sea que eso es... Lo que pasa es que de esas 4.000 pantallas tampoco, hay muchas que son todavía un poco obsoletas. Probablemente en ese caso, en esa película, ese sábado, esas 900 eran las 900 más grandes en todo el territorio, ¿no? Adolfo. Nosotros también hemos estrenado películas con una copia, muchas, y la que más, pues yo creo que, tal vez, Dios mío, pero que te hemos hecho, salimos con... Más que Intocable, claro, porque Intocable expandimos y arrancamos, me parece recordar, con 150 o 160 y luego fuimos a más de 200, pero en una segunda fase. Nosotros una peli de 200 copias ya es muy grande para nosotros, a veces, todos los años tenemos alguna, pero donde el territorio donde más cómodos estamos es en torno a 80, 100, ahí estamos, es un tamaño que para cine europeo comercial, en el mejor de los sentidos, pues es un tamaño que muchas veces resulta idóneo. Luego, cada película es cada película. Hay peles que le vino grande y otras que a lo mejor podían haber salido más abiertas. Las películas de una copia y en Paco Pop tenéis muy buen gusto con lo que cogeis o No Cinemar, todo, estrenar con una copia en Barcelona te garantiza de tu película tiene el mismo derecho a aparecer en el Kefem, a aparecer en el Kefem, o que Salvador, yo parlo, te asegura cuatro estrellitas casi, si sale solo con una copia. Exacto. Muy bueno. Exacto. Por tanto, yo que sé, hemos visto Jauja, un resultado de pocas salas, una película maravillosa pero complicada pero con muy buen resultado y yo creo que hay espacio. ¿Cuál tiene que ser tu rentabilidad? ¿Tienes que vivir de esto o no? Etcétera. Pero cada película le puedes sacar algo con un estreno por muy pequeño que este sea. Nosotros lo practicamos mucho, una copia en Barcelona, una copia en Madrid y después te la pide otra ciudad. Si no me va a costar dinero que la pongas pues a lo mejor te la mando. Estreas con Blu-ray muchas veces. Sí, lo del Blu-ray en mi opinión no tendría que... Ya, ya. Aunque hay copias fuera, o sea, cines fuera de Barcelona y Madrid que ni siquiera una mensajería de 10 euros más el envío de un póster rentabiliza el hecho de que una película esté en Blu-ray en una sala de... No, no diría más de... Esto es otra incógnita, ¿no? Salas que te hacen siete espectadores en una semana y después la siguiente peli te la vuelven a pedir y dices... Yo no... Es una incógnita, sí. Pero bueno. Misterios. Luego hay otros que haces tres mil y te la quitan, ¿eh? También, también. Sí, sí. No, pero bueno. Las copias de Toastmas evidentemente son un referente y son importantes pero no... No... No la copia en sí no mide ni la ambición de la película necesariamente ni la taquilla. Yo estoy seguro que cuando Adolfo prepara una película de estas de 150 copias y yo hago una de 250 en muchos casos vamos a coincidir en el objetivo final de taquilla e incluso ambos buscamos eso y llegar al mismo número. Es la tipología de la película por el propio ámbito de las películas que nosotros manejamos en muchos casos son de consumo mucho más rápido, de consumo de multicine que el tiempo que vamos a estar en pantalla es menor y lo sabemos y entonces tenemos que hacer una... salir más amplios porque vamos a tener en el número de pases finales de explotación de la película probablemente estemos en los mismos números o de asientos disponibles al final de toda la explotación. Son estrategias de lanzamiento distintas. Y normalmente una copia más cuesta más que el valor de la copia porque una copia más te obliga a un poquito más de publicidad. Y por tanto hay que en acertar que nunca aciertas del todo y cuando aciertas del todo te da mucho gusto en acertar el tamaño exacto que necesita una peli porque si te pasas es tan malo como si te quedas corto o peor. Retomo el tema desde la mañana que llevamos hablando con los productores para que tenga toda una coherencia cómo y cuándo un productor tiene que acercarse a un distribuidor en qué fase de su proyecto porque antes hablábamos que desde un inicio ya tenemos que empezar a hablar con toda la cadena de explotación para tener muy claro si esa película no va a encontrar un hueco en el mercado si esa película ya llega tarde incluso no hay que producirla es decir con el pulso que tenéis vosotros es importante que habléis con el productor bueno yo creo que vamos a ver cómo y cuándo se tiene que acercarse para qué para que estrenemos su película o para que le orientemos sobre lo que quiere hacer es decir depende porque uno puede depende de qué es lo que va a buscar en ti yo creo que si fuese solo productor me interesaría conocer la opinión del distribuidor cuanto antes cuanto antes y quien dice conocer la opinión lo siguiente y captar el compromiso de es decir no me atrevería a gastar un euro sin tener asegurada una distribución pero también es verdad que para ser una distribución tengo que tener en mis manos algo lo suficientemente atractivo para seducir a esa empresa que adquiriendo un compromiso va a empeñar algo más que dinero con lo cual la pregunta pues es difícil de responder yo diría cuando sepas exactamente lo que vas a tener y te sientas capaz de transmitirlo con todos los argumentos es decir venir con una ojo cuando a veces llega un productor y empieza bueno tenemos un guión pero no te lo voy a enseñar todavía y ya entonces ya me da la cara de paz no es que al final dices joder entonces para que vienes o sea es decir si no vas a enseñar o sea enséame lo que tengas o es decir si lo que vas a decir que es bueno va a ser el guión tráeme el guión enseñado no digas no mira estamos pues espérate o mira lo que quieres lo que quieres es pedir la opinión de un libro que estás que te gusta mucho el libro que te parece que puede haber ahí un concepto para hacer entonces tráele el libro regálale el libro dile toma mira léete este libro porque conozco al editor y creo que podemos comprar los derechos y hacer esto esto y esto y lo veo así entonces no lo sé es que depende y si ya tienes la peli casi casi terminada no la enseñes salvo que tengas una urgencia por eso digo que depende para qué dices no es que necesito un contratito para que se me comprometa no sé quién y entonces para eso te traigo lo que tengo ahora que a veces es la realidad nadie es tan tonto de no intentar hacerlo lo mejor posible y a veces las necesidades vienen y llegan cuando llegan pero sí que es verdad que es una pena que a veces te notas que no están pudiendo utilizar argumentos que luego pueden ser que luego pueden ser buenos yo si la peli está terminada tráela no os empeñéis en llevarle a una sala porque es una tortura ya podemos ver la peli por nuestros medios es decir la vamos a intentar ver lo mejor posible en una pantalla grande en silencio sin teléfono estamos acostumbrados pero eso yo he visto y ahora hay un productor que lleva ya tres meses persiguiéndome y para que vea la peli en sala y es que es muy difícil además es que es que además es cuando yo vaya a Madrid oye yo voy a Madrid a vender a las teles no voy a ver tu película es decir ven tú aquí ven a mi oficina la pones la proyectas y tal entonces creo que que el trabajo de tener distribuidores tan crítico que y normalmente pasa como las teles oye nosotros cuando intentamos vender una película a una televisión somos perfectamente conscientes de que si no se la vendemos a esta hemos perdido un tercio de las posibilidades con lo cual ojo con volver a quemar la segunda el segundo el comodín porque ya te quedas al tercero que como que uno no hay quien lo levante diría en casi ningún negocio pero aquí hay cada año se hacen en el mundo que cuantos cuantas docenas de miles de películas como para darle dos oportunidades a una si no te entra bien a la primera no le das una segunda oportunidad entonces ve al distribuidor cuando creas cuando dentro de tus necesidades creas que tienes el tema lo más maduro posible en función de y lo ideal yo para mí el comprometerlo desde el principio es decir mételo en el barco hazle partícipe del proceso del casting pero ojo ojo con eso también no 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 decenas de productores españoles os podrán explicar que han tenido una película firmada con un major y que cuando la peli ha estado acabada con un major o con un independiente grande cuando la película ha estado acabada el que iba a ser el futuro distribuidor de la película la ha visto y se ha salido varias opciones son rompo el contrato y demandame si quieres otras opciones son decir no como aquí pone que yo puedo adecuar el estreno a mis necesidades pues te la voy a estrenar con dos copias si no quieres seguir conmigo pues no no pasa nada entonces ojo porque hasta que la película no está acabada el contrato con un distribuidor es papel mojado si pero es un papel mojado que te puede servir para financiar la película para ir a una televisión y decir tengo esto para tú mismo ir escuchando durante un tiempo a lo mejor un punto de vista comercial que te resulta conveniente y luego si la peli no sale bien yo pues como distribuidor intentaré minimizar las pérdidas si me equivoco en la fase cero y cuando me llega ya la película acabada no es lo que yo esperaba pues tendré que decirle muy claramente esto si quieres lo hacemos como tú quieras y si se lo das a otro se lo das a otro pero no perdamos más porque al final se trata de eso o sea eso es como cuando compras una peli es que es exactamente lo mismo todos vamos a los mercados y compramos una película joder que tiene un cast un director no sé cuántos y luego en la peli te vas mirando y entonces caben dos posibilidades bueno caben muchas posibilidades porque el árbol es muy grande pero al final solo es una la estreno y sigo gastando y palmando pasta o la entierro soy honesto conmigo mismo no conmigo mismo no listo de no perder más dinero ya he perdido más que no siga la sangría llevo a pérdidas lo que he perdido con esa película y a por otra que anda que no hay pelis buenas para ilusionarte como para estar ahí no sé cuántos meses para lanzar una mierda que a veces nos pasa y nos obcecamos no es que hay que sacarla con lo que yo pagué oye pues a los muertos mejor enterrarlos Igor ¿qué tiene que hacer un productor para liaros a vosotros? no lo primero creo que cada uno lo que tiene que conocer es muy bien el proyecto que tiene entre manos y llevárselo al productor adecuado o sea al distribuidor adecuado lo que no tiene sentido y aquí creo que estamos tres con en distintas con perfiles con perfiles muy diferentes y yo creo que hay productos que nos pueden encajar habrá algunos que nos pueden coincidir a todos pero en gran parte cada uno tiene que ser tú decías honesto y decir bueno pues mi producto se tiene que mover en estas distribuidoras porque si no a veces es muy difícil incluso no tenemos tiempo para todos no tenemos presupuesto para todos y no podemos ver a todos pero una mala primera impresión va a cerrar muchas puertas o la segunda entonces cuando nos llegue el proyecto tiene que ser lo que realmente queréis vender o lo quieren vender y con los con los suficientes elementos para venderlo a veces eso es un guión a veces es un paquete completo con guión actores y director y a veces es la película terminada depende de la película depende los elementos potentes que vaya a tener o los elementos clave de esas el proceso es distinto no hay una fórmula mágica habrá películas que jamás adquiriremos sin guión o habrá películas que jamás adquiriremos sin verlas y otras las podríamos coger sobre una idea de un libro eso es verdad pero vosotros como productores o los productores son los que mejor saben cuál es el punto que va a hacer vender eso estoy de acuerdo que habría que que hay que involucrar al distribuidor en el proceso lo antes posible pero bueno hay películas por esa misma naturaleza que hasta que terminen no van a encontrar el distribuidor pero si ya lo sabéis de antemano tenéis mucho mucho incluso en esas películas que tú sabes que no la vas a presentar sí que sí que cabe una cierta estrategia es decir de ir haciendo marca de ir más o menos pues pues haciendo llegar mensajes a ese distribuidor de que eso se está haciendo yo creo que hay hay maneras y que y que se hace muy bien y luego también ser oportuno yo creo que los ser oportuno o sea no todos los momentos son los mejores para presentar según qué proyectos entonces hay que buscar el momento es decir ahora hay veces que los distribuidores están más receptivos porque 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 a lo mejor hay épocas del año o sea es que todo eso influye ahora por ejemplo pues eso con cara encima si tú vienes pues a lo mejor no va a ser una prioridad y no lo vas a poder ver con la calma que requiere eso eso hay que hay que hay que pensarlo y y que y que si logras tener un un mensaje lo más lo más breve y contundente posible pues también mejor yo creo que todos los distribuidores todos agradecemos un huevo cuando nos traéis proyectos porque porque al final vivimos de estrenar pelis y lo que queremos es que todo el mundo nos ofrezca su peli lo que pasa es que no siempre puedes dedicarle todo el tiempo a todas las películas al final te haces casi posiblemente de un monero de una manera inconsciente te haces unas prioridades y tú tienes que que llegar al momento oportuno para poder convertirte en una prioridad y y luego si luego tu minuto o tu tiempo de de poder de presentarlo pues 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 intentar llevarlo muy trabajadito ¿no? para para captar el interés y y y y no 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 intentar la vuelta de tuerca esa que a veces sobra ¿no? Sí por ejemplo yo he recibido muchísimos proyectos de gente en mi caso que estoy que tengo la oficina en Madrid de productores que están en Madrid para reunirme en Cannes durante cinco días pues pues no es el mejor momento porque estamos en un mercado internacional con un montón de visionados con tienes que ver proyectos internacionales a los que no tienes acceso en dos semanas estar en Madrid mucho más relajado y voy a ser mucho más receptivo a todos los proyectos que me lleguen durante esta semana para reunirme en Cannes y pues no es el mejor momento como tú decías hay hay que hacer una o sea al final nosotros luego tendremos que vender esta película a los exhibidores al consumidor final a las televisiones pero antes ese productor tiene que venir y hacernos una estrategia de venta también y es importante da la sensación de que a veces hay productores que tienen una cierta inocencia ¿no? a la hora de dirigirse hacia hacia el distribuidor quizás por ignorancia quizás impostada no sé pero bueno sí a veces pasa puede ser pasa en todo en todo no solo en el cine siempre hay hay o sea vender es muy difícil claro y aquí lo bueno que tenemos los distribuidores es que dedicamos aproximadamente la mitad del tiempo a comprar con lo cual no sabemos las y la otra mitad a vender con lo cual las trequiñuelas de los vendedores ya nos las sabemos porque las practicamos nosotros Antonio yo iba a incidir en el punto de Igor que decía más que el momento justo para encontrar al distribuidor es también encontrar al distribuidor justo y si os sirve de algo el punto de vista del siguiente paso en la cadena que es exhibición que es donde yo trabajo no hay cosa que te rechine más y que te ponga más más a contrapelo con una película que cuando notas que el distribuidor no se la cree cuando no encaja nada con el line up de ese distribuidor esa primera pregunta con tu equipo de ¿y esto es por qué llevan esto? y que puede ser la película muy grande un distribuidor muy pequeño la película pequeña un distribuidor muy grande una película muy muy art house no tiene nada que ver o sea no quiere decir que tenga que ser el tamaño para que ciertos distribuidores solo puedan llevar ciertas películas pero hay una cuestión de que el distribuidor se la crea que le encaje y que tú como exhibidor te creas que ese distribuidor va a saber manejar el producto que mi consejo sería desde luego no penséis empiezo por las majors si todos me dicen que no entonces voy a Igor que de los tres parece que era el más grande o sea y se os ocurra porque es fracaso asegurado o sea cuando te viene una major con una película que dices uy y esto ¿por qué lo llevan estos? sabes que se la van a dar se la van a dar porque no tienen ni la atención ni el tiempo ni el criterio ni la experiencia para mover ese producto entonces totalmente a veces dejas pasar pelis que están súper bien pero es porque dices no me veo o sea se me aleja del perfil de público que al que al que estoy llegando y por lo tanto pues por ejemplo nosotros pues películas de terror ya hace mucho y yo en mi vida profesional estrené un huevo de películas de terror y me encantan pero de un tiempo a esta parte pues hemos perdido el pulso del terror entonces ya nos llega una cosa que da miedo el minuto uno pues ya no hace falta seguir leyendo y evidentemente a nosotros nos pasa lo mismo hay muchos productos que a nivel personal me encantan que me encantaría distribuir pero sé que no somos la casa adecuada para llevar esa película y por ejemplo sé que en muchos casos Adolf vuelve a hacer infinitamente mejor y no es una cuestión ni siquiera de tamaño de película de taquilla final esperada que podamos tener no es no yo voy solo a por las que vayan a hacer mucho dinero es un perfil y además es que tú lo acabas de decir que aunque yo me empeñe en lanzar esa película ya mis exhibidores van a ver que hay algo raro y que no me van a creer tanto y aunque no haya líneas editoriales en las distribuidoras y marcas sean Disney y poco más si hay en la industria en la forma de que luego llega ese producto al consumidor unas líneas editoriales y un tipo de producto que aunque solo sea por experiencia pues hacemos hacemos mejor o hemos probado que un tipo de campaña o un tipo de explotación funciona funciona bien y en otras no es que ojo ojo también oye estoy mudando entre goles ni para no te has enterado de quien es quien en el mercado cinematográfico español o sea el productor antes de ir al primer distribuidor al que llama se tiene que conocer a todos y tiene que saber lo que han hecho y tiene que saber quien es quien qué currículum tiene cada uno de los dos últimos años y entonces te haces tu orden de prioridades de quien te encaja mejor con la película pero esos son deberes igual que tienes que saber quién te va a hacer el diseño de producción tienes que saber quién te va a llevar la película incluso cuando cuando intentas buscar una televisión para que te financie el proyecto televisión española no es Telecinco todos lo sabemos quizás claro eso es mucho más evidente pero bueno incluso Antena 3 y Telecinco también tienen sus ciertos ciertas diferencias y aunque se parecen mucho no del todo hay cierto tipo de película que será más de Antena 3 y cierto tipo de película que será más de Mediaset de Telecinco yo voy a decir ojo también igual que los distribuidores a veces nos topamos con un muerto en la mesa al que hay que dar una mínima salida o enterrarlo y tal ojo productores con saber también estoy asociado a una productora con saber qué tenemos entre manos con saber si una película nuestra funciona y si una película al final no encuentra un distribuidor porque es he oído a muchos productores y directores desarrollar una distribuidorfobia de cuando una película no va bien en taquilla una película española el distribuidor no tenía ni puta idea no se ha mojado no se han gastado no han invitado a que vaya este al festival de no sé dónde no lo han metido en los cines que debía ir o sea simplemente eso no suscribo 100% escuché hace pocos meses una queja de un productor que su coproductor pues está muy enfadado porque no había querido consideraban que ir a un festival concreto el otro productor no era adecuado para este tipo de película pues esto todos quieren ir a Cannes y a Berlín al final a Cannes no va ningún español desgraciadamente por supuesto pero bueno hay ciertas películas que no tienen por qué ir a Cannes porque no es su lugar natural entonces no le puede hacer más daño que generar beneficio un poco lo que hablaban esta mañana y bueno y tenían entre los dos productores un pique por esta historia de ir a ciertos festivales como distribuidores por ejemplo vosotros pues bueno también el tema de los festivales que no lo hemos sacado ahora pues también es una cosa que lo valoras pero en su justa medida y en función del tipo de película que estés trabajando claro sí, sí los festivales se convierten la mayoría de las veces por lo menos para películas del tipo de las nuestras como pueden ser también las de la aventura tal vez algunas películas de Iguán no son tan de festival pero hay pelis a las que les conviene mucho ese ruido que buscas positivo lógicamente en el festival y es una buena plataforma pero obviamente pues no es lo mismo tener una peli en Sitges que tenerlo en Valladolid claro y bueno tú tenías que ir sí, yo me bueno sí, sí disculpad a Adolfo que tiene que irse muchas gracias Adolfo sí una pregunta esta mañana hablaban más como agentes de ventas y ahora estáis como distribuidores y tengo un poco la duda de cuál es la diferencia en el tipo de trabajo que vosotros estáis más cerca del exhibidor finalmente o sí nosotros compramos a la gente de ventas la película para explotarla en el territorio en el país básicamente ¿quieres comentarle? no, no normalmente evidentemente en el cine español no hay un intermediario de agente de ventas porque los productores o sea la relación es directamente con el productor pero cuando nosotros vamos a comprar una película americana o japonesa o alemana no accedemos a los productores alemanes o japoneses o americanos hay una gente de ventas que nos vende los derechos a nosotros películas españolas agentes de ventas como los que estaban aquí sentados antes las llevan a que otros países compren esos derechos Hola estábamos hablando antes de estábamos hablando de que hay un momento de cambio de modelo de exhibición de distribución a todos los niveles quiero preguntar un caso concreto de Ferran por ejemplo con Snowpiercer recuerdo que se estrenó en salas de concreto con algunas copias a la vez hubo un preestreno en Canal Plus una noche y también el video en Demand la misma semana quería ver que lectura haces de la experiencia y como funcionó esto es como la peli de Paco León sin Paco León sin Paco León es nuestra Carmina es nuestra Carmina el hecho por una parte nos beneficiaba mucho hacer este preestreno en Canal Plus porque nos amortizaba una buena parte de la película y jugábamos con menos riesgo y estábamos en un punto en el que no podíamos arriesgar por otra parte nos cerró las puertas de cadenas de exhibición importantes yo he dicho antes raramente voy a tener algo que pueda llevar a cinesa pero en esa ocasión lo tenía estoy seguro que Snowpiercer la hubiera estrenado un independiente potente con 150 180 copias y gastándose un poco y la peli hubiera dado una media por copia la repercusión crítica que tuvo el viernes de estreno un viernes en el que había 19 películas creo nos tocamos con muchos viernes en los que hay 12, 14, 17 y esto hay pelis de una copia obviamente pero que en Rentrac también están allí puestas y cuando ves el calendario te da ese pavor ¿qué pasó? que la película final en salas hizo como 70.000 euros pero al final tampoco está mal cuando los hizo en salas en las que dio dinero en las que no perdimos el Virtual Prince de aquí o el no sé cuántos de allá o sea pero podríamos haber ganado más dinero con ella de haber arriesgado más por eso y pasarla toda la vida yo creo que Snowpiercer es un gran ejemplo porque Snowpiercer fue una película que nosotros debatimos y de hecho igual la llevo en varios territorios con estreno comercial al uso y en España pues nos planteamos pujar optar optar por los derechos y seguramente la hubiésemos estrenado pues eso con 200 o 200 y pico copias y arriesgando un P&E sustancial razonable medio millón de euros o algo por el entorno entonces nunca lo sabremos pero hubiésemos ganado más dinero o hubiese sido un modelo más rentable de lo que Ferran y su equipo consiguió pues probablemente no igual porcentualmente no igual porcentualmente no y seguramente bueno seguramente no hubiésemos puesto en riesgo muchísimo más dinero ¿no? ¿cuál es la medida del éxito? hacerle dos millones de euros o un millón de euros en taquilla a esa película no conseguir venderla a ninguna televisión en abierto haberte gastado 500.000 euros y vender un poquito más de DVD porque no hubiésemos vendido mucho más esa es la gran reflexión ¿no? probablemente pero tenemos el caso inverso tenemos una película como Babadook que a ver lo grabamos muy bien pero que ellos iban a lanzar y bueno era Iwan y nosotros al final apostamos por la película hicimos un estreno cinematográfico con 200 y pico copias un millón y medio de euros de taquilla bueno nos ha salido bien ¿no? entonces ahora ¿cuál de las dos es más exitosa? ¿cuál de las dos es mejor película? ¿cuál de las dos es más exitosa en España? yo no te sé contestar esa pregunta eso es verdad Babadook esto va a punto de ser una peli de dos copias sí una pregunta un par de preguntas ¿hasta qué punto pensáis que la distribuidora tiene que tener un rol educativo en la sociedad sabiendo que es una empresa y que tiene que ganar dinero que es lo principal a veces os arriesgáis en aportar o en importar un producto cultural en hacer más copias uveo etcétera ¿hasta qué punto pensáis sabiendo evidentemente teniendo en cuenta que es una empresa y lo principal es ganar dinero crear industria y mi segunda pregunta es en relación al cine español ¿hasta qué punto la distribución asume el P&A de una película española? si depende más del productor o la distribución bueno a ver la primera parte yo en mi caso soy un empleo o sea que a diferencia de las dos que están aquí sentados que son dueños y socios de las empresas y tienen evidentemente cierta libertad más en elegir el producto desde un doble espíritu no puramente profesional o económico aún así y he mencionado antes el caso de Ghibli porque sinceramente fue una apuesta tanto mía como de parte del equipo que trabaja con nosotros y aunque lo hemos rentabilizado y estamos rentabilizándolo ya te digo yo que los estrenos en sala de las películas de Miyazaki animación japonesa ahí no hemos ganado dinero con ninguno de ellos y aún así entendimos que eran películas que algunas antiguas que merecían o tenían que tener esa explotación en nuestro caso menos de lo que nos gustaría muchas veces pero intentamos que sí que somos los que damos acceso a parte de la cultura en este país de alguna manera o hacemos que esa cultura pueda llegar a la gente y esa concienciación la tenemos evidentemente seguimos siendo una empresa y buscamos la rentabilidad a la segunda pues te diría que hay todo tipo de modelos tradicionalmente en este país antes los productores mayoritariamente voy a hacer un poco voy a llevarlo a extremos no era así pero se producía una película se vendían los derechos de televisión se adelantaban las subvenciones se metían los fees de producción se cobraba todo y luego se iba a un distribuidor para que me la estrenara en cine adelantara todos los gastos además llegar a unas taquillas mínimas para que yo pudiera cobrar la subvención y asumir a todo el riesgo contra un fee pequeñito no pasara por favor del 20% ese modelo cogea por un lado evidentemente cogea absolutamente así que ahora mismo ya hay fórmulas mixtas hay casos donde nosotros vemos que el potencial de la película y sobre todo dependiendo de los derechos que nos permitan manejar o de los que nos permitan tener un fee de distribución sean suficientes como para que arriesguemos y adelantemos nuestro P&A igual que hacemos con una película americana que compramos en otros casos nos convertimos en empresas de servicing en el sentido de que alquilamos nuestros equipos de venta a un fee más bajo para colocar las películas en las salas o hacer la distribución de vídeo pero son los productores los que asumen el riesgo completo del P&A y entre medias todos los modelos que se te puedan ocurrir mixtos porcentajes yo copias tu marketing etcétera etcétera es que no te sabría decir un estándar porque en este momento manejamos todos y cada película tiene un modelo de explotación distinto lo que sí te digo es que normalmente y para un distribuidor en comparación con un producto que compramos fuera o que adquirimos en distribución fuera que a veces no pagamos mínimos garantizados el hecho de que en España casi en todos los productos las ventanas de televisión estén manejadas por el productor para pagar la producción de la película hace que sea mucho más difícil porque ya vamos capados en una parte de los derechos que conseguimos con los derechos de otras nacionalidades Sí, respecto a lo primero que decías bueno cuando ha comenzado a hablar Adolfo al comienzo esta tarde que decía que bueno un poco la filosofía de su empresa y la filosofía suya no somos gente que amamos este amamos el cine o sea trabajamos en esto porque nos gusta esto después por supuesto nos queremos ganar la vida con ello y pagar el alquiler y esas cosas pero entonces eso también hace cuando por ejemplo en mi caso que estoy colaborando adquiriendo derechos para América Latina pues por supuesto intentas adquirirlos licenciar las películas que en principio pues vayan a generar mayor beneficio a la compañía pero siempre hay algo más allá o sea si un guión te gusta cuando lo estás leyendo cuando estás analizándolo y viendo pues el potencial ahora que vamos a ir a Cannes a comprar pues hombre si te gusta personalmente más pues evidentemente lo vas a ver con otros ojos y cuando haces los números para ver si puede funcionar seguramente vas a ser un poco más generoso que con uno que no te guste eso es natural es inevitable y por muy profesional que uno quiera ser incluso muchas veces también el que algo tenga algo especial pues siempre siempre hace que lo mire de una manera de una manera especial pensar que estoy haciendo una labor para la cultura de mi país no somos yo personalmente no soy tan tan ambicioso como para ello vamos pero bueno uno hace lo que puede no sé Ferran no no ahora el mes que viene estrenaremos Petit Can Can una miniserie o película depende del montaje francesa que para que ayer fue la mejor película de 2014 y que críticamente pues suponemos que va a tener un apoyo unánime y que es una joyita etcétera no lo hacemos no somos no tenemos la pretensión de educar a nadie o sea al revés digamos que es como una especie de satisfacción de ego es decir joder esta película que es tan buena y se va a quedar sin distribuir en este estado porque tiene el sistema de distribución tan dañado como lo tiene ¿no? pues es como es una forma de tenerla en mi estantería aunque la tenga en mi estantería pues con mi logo ¿no? que es un poco pero pero sí, sí pero sí es una labor social en sí mismo o sea estás dando no estás dándotela a ti pero estás dando al resto del público que de otra manera no accedería claro es peor accedería de otra manera sí digamos que ponemos una opción legal a que alguien da mucha rabia cuando a veces hay gente que dice ¿y por qué esta película no se estrena en España? y dices joder no, da más rabia cuando luego te dicen ¿y qué son idiotas? solo la estrenan con dos copias no sé qué no sé cuántos si supieran lo que les ha costado a estos señores acceder a esos derechos doblarla hacerle la DLT con lo del terror es muy gracioso que Adolfo dice que ha parado de distribuir terror nosotros el año pasado este año hemos levantado el pie porque es que no estábamos ganando nada y también al final tenemos que pagar el alquiler como todo el mundo y a base de empatar 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 van pasando meses y dices joder ¿qué hacemos? pero muchísimas películas en el festival de Sitges el mejor guión de la edición anterior era como decir esto hay que distribuirlo y las traíamos entonces Twitter ahora la traen ahora que ya se la ha visto todo Dios inútiles ¿pa' qué venís ahora con esto? si ya la tiene hasta el TET pero bueno los 500 fieles que se han pillado como todos nuestros DVDs y nuestros Blu-rays publicados digamos que la película está amortizada y nosotros pues eso las tenemos como tienen que estar en nuestra por ejemplo cuando hablábamos de festivales antes es verdad en el tema de la distribución si tú miras los resultados económicos de los últimos ganadores de San Sebastián en el caso de España San Sebastián y Sitges ¿alguna no se ha estrenado? ¿ha habido alguna? ¿de Sitges? seguro ¿de San Sebastián? no estoy quizás sí pero malo fue muy mal de Sitges varias películas bueno también hubo una época en Sitges ganaba Kim Adin y unas cosas que eran jodidas pero es que ni con una copia y dices joder que alguien la estrene con una copia pero es que incluso ganadores de Berlín y Cannes pues son un desastre como negocio o sea después puedes obtener pues una ayuda de Unifrance o puedes obtener alguna cosa por ahí que puedes ir rascando ¿no? del programa media de la Unión Europea por cierto patrocinador de esto pues claro evidentemente pues gracias a eso o sea gracias a ellos que puedes decir bueno yo me puedo yo puedo valorar el adquirir los derechos de una película para un territorio como España pues porque se han estrenado en diversos territorios en Europa y tal y voy a tener una pequeña ayuda por parte de la Unión Europea y a partir de ahí pues bueno puedo armar un presupuesto pues bueno seguramente muy modesto e intentar llegar a un cierto número de personas por cierto Petit Quinquin que ha comentado la película de Bruno Leymond la serie se pasa este sábado en el festival ya veremos ya os diremos como ha ido la aventura divisual de proyectar Petit Quinquin otra vez en este país porque todo el mundo ya fue a verla en el único pase que se hizo en un festival que está muy cerca en Sitges y el comentario será ¿para qué ir a verla? porque la ha visto todo el mundo en eso estamos luchando en ese micro mercado estamos luchando todos también para romper esa regla de siempre es ya se ha visto ya la ha bajado todo el mundo que no creo y no es cierto hay a veces pereza real para ir a ver las películas cuando tocan es lo que está pasando absolutamente yo tuve la suerte este año de estuve en Sundance fue mi primer año y espero que no sea el último fue fantástico es maravilloso aunque hacía mucho frío y es que vas ahí claro en un festival es que te gusta todo vas con una vas con una cara y dices que buena claro claro no pero después sales de ahí y dices joder esta la compraría esta la compraría esta la compraría y después como compramos una por cierto ya veremos qué pasa en fin al final el festival es tan engañoso a la hora de como distribuidor hay que tener mucho cuidado y dejarse sus pues al quitarse el traje de aficionado al cine y ponerse el traje de bueno trabajador de una sociedad que se dedica a explotar derechos audiovisuales y ya está y punto y ser muy frío con esas cosas porque si no te lías y te lías muy fácilmente además todos sabemos de experiencias de gente que ha comprado cosas en el último porque no se puede ir de un mercado sin comprar algo un festival es como no estoy haciendo bien mi trabajo si en este mercado no he encontrado nada y compras pues bueno casi algo que no deberías la desgracia es que las dos mejores de Sundance de este año por lo menos que a mí me parecieron una se la quedó Universal y otra se la quedó Sony o sea que al final hasta allí llegan los estudios y no tampoco puedes acceder a realmente lo que quieres ¿no? es muy complicado si no claro no los estudios evidentemente ya no solo nos discuten al menos en la parte que a mí me toca que trabajamos con cine comercial no solo nos discuten el cine español aquí por lo que me he estado ya hablando largo y tendido sino que también ya en países como España especialmente compran derechos internacionales de películas que cuando llegan aquí quizás parezcan de estudios porque las distribuyen las distribuyen ellos pero nacen y crecen en el mercado en el mercado independiente películas comerciales Warner ha sido el distribuidor de Woody Allen en España durante bastante tiempo este año nosotros hemos conseguido y nos ha costado años acceder estrenaremos la siguiente y esperemos que eso fructifere en una relación para poder llevarlo pero eso es así Universal ha accedido a películas de Scorsese hechas en el mercado independiente Sony suele llevar a Tarantino hecho por los Weinstein mercado independiente es decir hay también un mercado independiente grande y comercial pero que es que encima los estudios acceden a él fuera y bueno peleamos con ellos en los mercados para eso para que esas películas que son independientes lleguen aquí también con un sello independiente no sé si tenéis alguna pregunta alguna pregunta más ¿queréis alguna conclusión? ¿cómo veis el futuro? ¿os han llegado muchas películas españolas? ¿notáis la ¿habéis notado la crisis? ¿podemos decir? bueno se produce mucho menos en España ¿cómo veis el tema? porque se ha parado mucho ¿no? sí se ha parado mucho ahora parece que vuelven a empezar a aparecer bastantes proyectos pero sí el último año ha habido un bajón bajón importante en películas levantar una financiación en España yo creo que es de los países más complicados de Europa si no el que más el otro día hablaba con una amiga finlandesa que se va a establecer en España para coproducir entre España y Finlandia y Dinamarca es fantástico ¿no? que venga y que abra en una oficina de producción en España pero es curioso que ellos mismos están o sea me decía precisamente van a hacer tres documentales y van a hacer largos también largometrajes ¿no? pero digo ¿y esto? al final no era facilísimo nada porque tal con Dinamarca Finlandia tal y no sé qué joder entonces bueno esa facilidad y esa capacidad que en ciertos países hay para poder levantar proyectos incluso valorando que saben que por supuesto la distribución en Ciátrical será bastante limitada y como lo sería aquí ¿no? o incluso quizás inexistente pero bueno hay una estructura suficientemente sólida como para poder pues bueno generar una cierta rentabilidad y que se puedan ganar la vida ¿no? entonces eso es difícil en España pues por ejemplo una de las cosas que tenía yo aquí de punta lo del tema de las televisiones públicas con la la relación de las televisiones públicas con la producción pues no es excesivamente sólida en estos momentos y aparte que está lleno de incógnitas o sea tú no sabes y lo decía Antonio Saura esta mañana tú no sabes si vas a cobrar lo que te prometen que te van a pagar cuando tú estás levantando la financiación de la película ¿cómo vas a ir a un banco? ¿qué banco te va a aceptar cualquier tipo de contrato que tú puedas tener si sabe positivamente que quizás eso no va a ser cierto eso no se va a hacer realidad ¿el ICA? ¿el ICA? claro 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 y hay un gran problema también con el tema de las producciones españolas y todo el tema de las televisiones privadas y que sean los productores principales o los productores de las películas de éxito aquí ya antes hemos hablado de que lo distribuyen con estudios no es por ahí sino evidentemente ellos hacen un modelo de producción que les encaje a lo que son y a las televisiones en las que en las que trabajan y es un tipo de cine determinado en la mayor parte y luego lo apoyan mucho como hemos hablado antes entonces ¿dónde deja eso al resto de los productos? o o haces un producto que les encaje como productor y los coges como coproductores y tienes la suerte de entrar en ese modelo o si no puedes hacer otra película lo puedes hacer con otros medios pero para empezar el público español las películas de éxito españolas está acostumbrado a que se promocionen así cosa que no se va a conseguir fuera de un canal de eso hoy en día ningún ningún distribuidor ni un estudio que te coja una película si no viene apoyada así por un canal va a gastarse el dinero que ellos se gastan que ellos se gastan nunca en la vida no lo hacen con sus grandes éxitos americanos no lo van a hacer con ninguna película española y entonces el público ya percibe que el ruido mínimo que tiene que hacer una película española para ser una gran película española es el equivalente al que hacen esas cadenas gratuitamente dentro de sus campañas entonces está totalmente polarizado o son las más grandes o son las más pequeñas si ya se está polarizando per se el cine en la taquilla y hay películas que son éxito o películas que son muy pequeñas antes había un mercado intermedio con todas con el cine español es el más extremo eso realmente también por ejemplo en América Latina que ahora lo estoy siguiendo semana a semana cuando hablaban también esta mañana del tema del cine de autor el cine de autor latinoamericano está triunfando en el mundo está triunfando en los grandes festivales pero ese cine de autor en América Latina no lo ve nadie eso es verdad no lo ve absolutamente nadie lo ve muy poca gente no sé miraba el otro día me pasaban una serie de películas peruanas para una posible coproducción miraba los éxitos del cine peruano en los últimos dos años era un cine pues eso un cine que no era cine de autor o sea nada en México pues prácticamente igual en México es un país donde todo funciona aparentemente o sea donde la gente va muchísimo al cine y bueno y el cine pues es una opción de ocio prioritaria en estos momentos por lo tanto hay más posibilidades de que incluso aunque te equivoques las cosas salgan un poquillo bien Colombia por ejemplo estuviste en Colombia hace nada también claro las películas colombianas que tienen mayor que funcionan mejor pues evidentemente tienen un tinte comercial evidente o sea si te vas al cine de autor pues están tienen un potencial similar al que puede tener en España no por ejemplo lo que tendría en Francia donde si realmente si hay una cultura cinematográfica muy bueno muy sólida que bueno que hace que aunque sean evidentemente menos personas las que van a ver una película catalogada de cine de autor que respecto a una película catalogada comercial eso siguen siendo suficientes como para que bueno que esa película se pueda armar se pueda producir y pueda tener una vida razonable perdón no no es que me avisan no atreve a decir no tenemos tiempo hay una mesa fantástico y lo siento no hombre por supuesto con el apoyo de las televisiones esa película seguramente tendría más acceso al público y pedagogía es verdad es verdad gracias gracias